Buenas tardes, estimados seguidores de ArrobaBanesco. Damos inicio a nuestro TweetCamp del día. Esta vez contaremos con la presencia de Virginia Rivas, Vicepresidenta de Operaciones de Crédito para Vehículos de Banesco Banco Universal. Virginia nos responderá las dudas sobre los temas planteados por nuestros seguidores. Bienvenida, Virginia. Gracias, Norberto. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Damos inicio a las preguntas de nuestros seguidores. Rich Mary, 22, pregunta, ¿qué requisitos debo cumplir para obtener el crédito? Hola, Rich. Los requisitos son básicos y son muy fáciles. Por ejemplo, la factura pro forma que te da el concesionario, la constancia de trabajo, copia de la cédula de identidad, los movimientos bancarios de los tres últimos meses, la copia del RIF, el balance personal. Todos estos requisitos, si entras a abanesco.com, están allí descritos para que sean muy fáciles de recordar. Bridget Machado pregunta, ¿cuánto es el ingreso que hay que tener para comprar un carro nuevo de 129 mil bolívares? ¿Y en cuánto quedan los giros? Bridget, el ingreso no podríamos decirlo así porque el crédito depende de la capacidad de pago. También tus deudas contraídas con anterioridad cuentan. Pero nos pudieras, a través de la página de vanesco.com en Credit Carro, tenemos la herramienta allí colocada que tú puedes buscarte una preaprobación. Luego de que tengas la preaprobación, si quieres, revisas tus soportes, los imprimes, los llevas a una agencia, a un concesionario y podremos continuar el proceso. Eliana Gómez pregunta, ¿los créditos para vehículos nuevos tienen una tasa de interés de cuánto? ¿Cuál es el tiempo de aprobación? ¿Es necesario movimientos de cuenta? Sí, Eliana. La tasa vigente que está aprobada por el Banco Central es de 24%. Necesitamos, como bien lo había indicado anteriormente, los movimientos de cuenta para que son los soportes de tus ingresos. Osvaldo Delgado pregunta, ¿quisiera gestionar un crédito? ¿Tiene que ser obligatorio del año, 2012? En estos momentos sí, Osvaldo, 2012 porque solamente estamos financiando nuevos. Pero les doy la primicia a todos los asistentes a este foro de que el mes que viene, el mes de junio, vamos a salir con vehículos usados, el cual ha sido una constante solicitud de todos ustedes. Orlando Tigrera. Quiero un crédito para vehículos. Tengo cuenta en Vanezco. Bienvenido, Orlando. Haz tu solicitud a través de Credit Carro y seguiremos el proceso. Hildemaro Ramírez. ¿Hay financiamiento para vehículos 2011? Sí, Hildemaro. El mes que viene, cuando salgamos al mercado con el financiamiento de vehículos usados, vamos a poder estar financiando vehículos desde el año 2009 hacia acá. Earle Rodríguez. ¿Por qué no tienen crédito para vehículos usados? Ya les di la primicia. El mes que viene lo tendremos. Débora Arevalo pregunta, ¿qué porcentaje otorgan en el caso de compra de carros usados? Va a depender el porcentaje, me imagino que te refieres a la inicial, y va a depender del año en que esté el carro. Por ejemplo, de un 2012, pues va a ser igual un 30% de inicial, como que si fuese un nuevo, y estaríamos yendo, mientras más antigüedad tenga el carro, pues mayor será el porcentaje inicial. Nancy Tobar, si un cliente de Arroba Vanesco tiene su cuenta en una ciudad y por disponibilidad de vehículos, compra en otra ciudad, ¿en cuál gestiona el crédito? La gestión del crédito debe hacerse en la ciudad donde vives. Y luego, no importa que consigas el vehículo, en cualquier otra ciudad podremos hacer el cambio. Okidoki pregunta, ¿una persona de 60 años puede solicitar un crédito normal para autos y hasta cuánto tiempo de plazo tendrá? Okidoki, claro que sí. Una persona de 60 años no tiene limitaciones. Puedes acceder al préstamo, todo dependiendo de la capacidad de pago que tengas, no importa la edad. Adriana pregunta, ¿por qué no otorgan créditos para vehículos usados que estén en buen estado? Adriana, claro, ya les di la primicia. Faltan solo días. Maez Vivera, ¿puedo solicitar un crédito para vehículos sin tener un fiador? La verdad es que la figura del fiador cada día se utiliza menos. Siempre estamos en función de la capacidad de pago del cliente. Van a ser muy raros los casos en que vamos a pedir fiador, prácticamente casi nunca. Carla González pregunta, ¿si realicé mi solicitud y fue preaprobada online, por qué cuando la aprobaron no respetaron ni el monto ni el tiempo solicitado? Lo que pasa, Carla, es que cuando haces la solicitud en Vanesco Online, en Credit Carro, es con una información que tú estás dando. Luego esa información tiene que estar soportada con los movimientos bancarios, por ejemplo, con la constancia de trabajo, y depende del análisis que se haga allí, puede ser modificada. Si nos escribes a arroba diálogo vanesco, pues podremos buscar tu caso y lo podremos revisar. Para una corrección, el correo es diálogo arroba vanesco punto com. Ok. Pablo Peñalosa, Vanesco, ¿cómo hago para adquirir el crédito? ¿Cuánto tiempo se demora? El crédito, bien, lo puedes solicitar en Credit Carro, en la herramienta que tenemos montada en vanesco punto com, y a través de los concesionarios. También, cualquier concesionario está trabajando con nosotros. Roberius pregunta, ¿deseo tener un crédito para vehículos y quisiera que me dieran un número telefónico o dónde dirigirme personalmente? En cualquiera de nuestras agencias te pueden dar la información. Igualmente, en cualquiera de los concesionarios que trabajan con nosotros, que afortunadamente son todos, podemos darte la información. Nancy Tobar pregunta, ¿si un crédito aprobado se vence por falta de disponibilidad de vehículos, se pierde? Nuestros créditos tienen una vigencia de 90 días. Para que el cliente, precisamente, pueda encontrar su vehículo. Inclusive, no necesariamente en el mismo concesionario que hiciste la solicitud. Tú te puedes cambiar de concesionario, puedes cambiar de modelo de vehículo. Y si llegase a aparecer el vehículo con un monto mayor, te podemos hacer una reconsideración. En caso contrario, que pasen estos 90 días y no encuentres el carro, pues debes, entonces, hacer una nueva solicitud. Nayeli Beatriz Pérez, arroba Avanesco, solicitó un crédito personal y no tuve respuesta. ¿Puedo pedir un crédito para un vehículo que sea aprobado? ¿Qué requisitos debo tener? Sí, efectivamente, puedes pedir un crédito para vehículo. Los requisitos los había dicho al principio, las copias de la cédula de identidad, copias de la constancia, balance personal, copia de la última declaración de impuestos sobre la renta. Son los requisitos básicos que estamos solicitando. María pregunta, ¿tengo crédito preaprobado? Si ahora el carro es de mayor precio, ¿puedo aumentar el monto a financiar? Claro, María. Podemos hacerte una reconsideración del monto aprobado. Si tienes capacidad de pago, pues nosotros encantados, pues haremos uso de un nuevo monto para ti. Andrés Mendoza, quisiera saber qué vehículos son los que están financiando, nuevos o usados. Solo en estos momentos, vehículos nuevos. La semana que viene, ya junio, estaremos iniciándonos con vehículos usados también. Recuerden, del año 2009 hacia acá. Carilde pregunta, arroba Avanesco, ¿por qué se necesita fiador para un crédito de vehículos si tengo 22 años y tengo los movimientos para aprobar? Bueno, haremos la reconsideración de tu caso. Si es que hiciste alguna preaprobación y te salió fiador, por favor escríbenos y estudiaremos tu caso específicamente. Virginia, explíquenos un poco dónde pueden solicitar las personas los créditos para vehículos en Varenco. Las personas pueden dirigirse a una agencia, a cualquiera de las agencias del banco, la que quede más cerca de ustedes. También pueden dirigirse a los concesionarios. Ellos tienen todos nuestros requisitos, tienen todos nuestros formatos. Y también hay algo que es muy poderoso, que es Credit Carro, que lo tenemos en Varenco.com. Allí, desde la facilidad de su hogar, sentado con su computador, a la hora que ustedes dispongan, pueden hacer su solicitud de crédito y van a tener una preaprobación. Lo importante es que ustedes luego impriman esa solicitud con esa decisión que les ha dado el sistema y lo anexen a sus soportes y lo hagan llegar, tanto a una agencia como a un concesionario, para proseguir el proceso adecuado. El tiempo de respuesta es muy corto. Desde que nosotros tenemos la solicitud hasta que, perdón, desde que ustedes hagan la solicitud y la dejen en la agencia, y la agencia no las mande o el concesionario, en un día máximo, un día y medio, ustedes van a tener la respuesta a su solicitud. Ahora, Sionil nos pregunta, ¿cuánto se debe ganar mensual para optar para un crédito para vehículos? Es que depende de la capacidad de pago, Sionil. No solamente cuenta el crédito que tú estás solicitando, también cuenta los créditos que con anterioridad tú tienes, las deudas que tienes contraídas en tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos personales, todo eso comprende la capacidad de pago del cliente. Dosbleo nos comenta, saludos, estoy por solicitar un crédito para compra de auto. Espero respuesta positiva a mi solicitud. Ojalá que sea así, nosotros también lo esperamos, y bienvenido seas. Háblenos un poco de hasta cuánto es el monto que presta Vanesco en el caso de los créditos para vehículos. El monto no tiene un límite, porque el límite está en la capacidad de pago del cliente. Podemos financiar hasta el 80%, dependiendo siempre de la capacidad de pago del cliente, pero no es que digamos, bueno, vamos a prestar hasta 200 mil, 300 mil, no. Depende de lo que cada uno tengamos para afrontar esa nueva deuda. ¿Y los plazos para los créditos, en cuánto tiempo queda la deuda, cuánto son los, cómo es el tipo de cuota? El plazo, otorgamos hasta 60 meses de plazo de pago, es un plazo muy cómodo. Eso hace que las cuotas mensuales puedan quedar cómodas para los clientes. Claro, todo depende de la capacidad que tenga cada uno de afrontar esa cuota mensual. Son cuotas mensuales y consecutivas. ¿Trabajan con todos los concesionarios, con todas las marcas? Sí, sí, sí. Trabajamos con todos los concesionarios, tenemos muy buena aceptación en el mercado. La mayoría de los concesionarios, por no decir el 100%, nos envían sus solicitudes a través de nuestros ejecutivos. Tenemos gente que va y visita a los concesionarios y se traen de ellos las solicitudes de crédito o enviamos con estas mismas personas los contratos para que el cliente luego lo firme al concesionario. Es un proceso muy rápido, es un proceso expedito, que de verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Agreda Molina nos pregunta, las personas que cobran sueldo mínimo, ¿cuál es el monto de crédito que se les puede dar? Dependiendo, porque si tienes sueldo mínimo pero también tienes otra deuda, eso te va a bajar el monto de financiamiento. Entonces, realmente no podría decirte que a través del sueldo mínimo o solamente por el sueldo mínimo, es la variante que tú tienes para poder otorgar un crédito. Richard Aguadas nos pregunta, ¿por qué piden tanto papeleo para la solicitud? Richard, no es mucho. De verdad que te invito a hacer una lista, a ver si me acuerdo, factura pro forma, copiarse de la identidad, balance personal, el cual no necesariamente tiene que estar firmado por un contador público. En nuestra herramienta, en nuestra página de Manezco Online, en Credit Carro hay formatos para que tú mismo elabores tu balance. La constancia de trabajo, los movimientos de cuenta y quemas la factura pro forma del carro que tú estás comprando. Realmente esos movimientos son muy básicos, los soportes. Entonces, acabamos, por ejemplo, de terminar acá en Caracas de una exposición, Automarket, y ya llegaban los clientes con todos los soportes en la mano porque además son soportes básicos, muy fáciles de obtener además. C. Maciel 73 pregunta, ¿cómo solicita una reconsideración? C. Maciel 73, a través de los concesionarios, si es que estás trabajando directamente con un concesionario, elaboras una carta con fotocopia de tu cédula de identidad y ellos nos las hacen llegar para que reconsideremos el monto que tú tenías aprobado. Es realmente fácil y funciona. Aquí nos preguntan, ¿tengo una cuenta nueva? ¿Puedo solicitar crédito para vehículos en Manezco? Sí, no es requisito que seas cliente de Manezco, inclusive puedes no serlo. En el momento en que nosotros te aprobemos y vayamos a liquidar tu crédito, liquidar el crédito significa hacerle el pago al concesionario para que tú puedas, te puedan entregar el vehículo, para ese momento es que el cliente necesita abrir la cuenta, pero no necesariamente, si no eres cliente, no te va a pechar. Los participantes están ávidos de respuesta. ¿Nos puede reiterar un poco la información sobre los créditos para vehículos usados, a partir de cuándo pueden hacerlo y dónde pueden dirigirse los clientes? Los vehículos usados, como ya les había dicho anteriormente, los vamos a empezar a ofrecer a partir del mes de junio. Vamos a estar en las principales ciudades y vamos a trabajar directamente con concesionarios. Hay grupos, hay concesionarios ya que están afiliándose, con el tiempo seguramente que estaremos incorporando otros concesionarios, los cuales los estaremos dando a conocer a través de Credit Carro, la información en Manezco.com. Carros desde el año 2009 hacia acá, lo cual nos hace una diferencia en el mercado. Estamos financiando vehículos con cuatro años de antigüedad. Eso es una novedad. Generalmente, la banca estaba financiando o está financiando solo a tres. Nosotros vamos a cuatro años. Muy bien. Semacia nos vuelve a preguntar, si me preaprobaron online, ¿por qué a la hora de aprobar no me dieron los solicitados? Porque tal vez cuando hicimos el análisis de tu solicitud, tal vez había alguna obligación, había alguna deuda tarjeta de crédito que tal vez se había incorporado a tus obligaciones. Richard Aguadas nos pregunta, ¿se necesita mover suficiente la cuenta? Los ingresos deben estar, los ingresos que tú digas que devengas, deben estar soportados en movimientos de cuentas bancarias. Es para poder ratificar, para poder demostrar que de verdad los tienes. ¿En cuáles casos se utiliza o se solicita la figura del fiador? Es muy raro una figura del fiador. Por ejemplo, una figura del fiador pudiera estar, bueno, una persona muy joven que nunca ha tenido ninguna experiencia de crédito. Entonces, necesita alguien como que lo avale. Pero de todas, todas, la condición que tiene que tener es que tiene que tener capacidad de pago. No es porque yo soy joven o me falta un poquitico de capacidad de pago y voy a buscar un fiador. Así no funciona esa figura del fiador. El cliente tiene que tener la capacidad de pago per se. Y tal vez es que como es muy joven y no tiene ninguna experiencia de crédito, pues allí podría estar funcionando un fiador. Pero son muy raros los casos que de verdad los pedimos. Queremos agradecer la participación de ustedes, amigos seguidores, por haber atendido nuestra llamada para este TweetCamp. Señora Virginia, despídase de nuestros amigos. Buenos amigos, muchas gracias. Me siento satisfecha. Son muchas las preguntas que ustedes han tenido. Las inquietudes que de verdad siento que nuestro producto está calando muy bien en el mercado. De verdad que mil gracias, satisfecha y seguimos en contacto. Por favor, cualquier duda adicional, escríbanos a diálogo.vanesco.com para atender casos más específicos. Prontamente los estaremos atendiendo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.